A un futbolista y a una persona que en estos dos años, desde que llegó a Viajes de Fira, ha conseguido bastantes cosas con el club, sobre todo ha conseguido algo que es difícil en esta ciudad, que es ser un futbolista importante para la afición. Y bueno, pues vamos a despedir, porque por circunstancias evidentemente tiene que salir del club y yo creo que merece que se haga como corresponde. Y dando las despedidas y agradecimientos por estos dos años y estos éxitos que sobre todo consiguiera hace dos años subiendo al equipo de categoría. Y bueno, pues nada, solo pasarle el micro a él y que él evidentemente es ejecutado en el intercambio. Y a desearle desde el club toda la suerte del mundo, que consiga todos los objetivos que se proponga, porque bueno, estamos seguros que así será. Y bueno, pues aquí nos alegraremos todos por él. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a mi padre y a mi novia que estén aquí conmigo, porque no es un momento fácil, sobre todo para mí. Que he vivido mucho aquí en Ejeciras, hemos conseguido muchas cosas, hemos intentado, yo por lo menos siempre desde lo profesional, he intentado siempre darlo todo cada vez que me he puesto esa camiseta. Y bueno, por circunstancias no voy a poder continuar con ustedes. Y bueno, solo quería agradecerle a Dani, al Presi, al club entero, a mis compañeros también, que siempre me han ayudado en los momentos más complicados de la temporada, al cuerpo técnico que siempre ha confiado en mí, a esa afición que ha valorado siempre en mi trabajo, a esa curva que coreaba mi nombre cada vez sacada de portería. Y bueno, ya está, solo quiero decir que he estado así en mi casa, he estado con personas maravillosas, he conocido a una mujer maravillosa aquí en esta ciudad, la gente me ha tratado como a un hijo. Y bueno, solo espero que esto no sea un adiós, que sea un hasta luego, un hasta pronto, y volver a poder pisar esta casa algún día, sea para enfrentarme a ello, sea para vestirla, pero quiero tener esta entidad siempre dentro, porque me ha dado mucho, sobre todo en lo deportivo, porque si llego a donde llegue, o vista la camiseta que vista, siempre me hace gracia hablar, es decir, y ya está, solo quería decir eso, y que muchas gracias por todo. Eso me imagino que con ganas también de Melilla tratar de trabajar, ¿no? Sí, sí. Y seguir creciendo, ¿no? Sí, desde el primer momento que me llamó Fernando, entrenador de Melilla, me ofreció un proyecto deportivo bastante bueno, me transmitió como hizo en su día Manolo Sanlúcar, transmitió toda su confianza, y bueno, la verdad es que me gustó ese proyecto, me gustó muchísimo las ideas que él tenía, y me convenció, y también pues me voy muy ilusionado para vivir esta nueva etapa, y espero que todo salga bien este año, y pueda defender la camiseta del Melilla, como he defendido la camiseta de la Algeciras, y como defenderé cada camiseta que me ponga, porque todo entra en mi personalidad, y en mi forma de afrontar fútbol, ¿no? Cada camiseta que me pongo es porque voy a defender la muerte, y lo mismo haré con la camiseta de la Unión Deportiva de Melilla. Ok? Ok.